bueno vamos a votar vamos a votar hemos dado muchos puntos nos hemos salido del tema y hemos cubierto varias cosas y a los fanáticos a los que ven el contenido se nos han quedado 20.000 de cosas pero sí que nos podemos hablar de todo es si vamos a estar tres horas y no podemos como y estamos llegando a eso quién es el mejor jane de glamour boy ricky banderas o apolo empiezo contigo raúl pues mira tengo gran amistad con apolo me dio muy bien con ricky banderas conocía a chen grabó el boy los tres son buenísimos yo no sé cuando hicimos el capítulo otro día de gripe no a ángoles guerrero yo te hablaba de que había una generación de que no importa con quién tú pusieras a pelear uno contra el otro todas las luchas siempre quedaban buenas exacto y esto coincidieron ese fue nuestra versión criolla en ese momento histórico apolo ricky bandera tiene que la volcó y rey gonzález entonces me importa como tú los parearás todas las luchas siempre quedaban buenas así que es una decisión bien racer ten en términos de este está por encima de este pero bien poquitito o sea no es algo significativo tengo que denotar una cosa el que tenía mayor proyección era apolo por la clásica milla el que llegó más lejos porque pudo extender su carrera a un nivel alto ricky bandera porque se quedó se fue de aquí hizo su carrera en méxico lucha underground etcétera y su nombre sigue todavía sonando pero en términos de quien tenía el hall package como luchador aunque el pueblo por el tipo en puerto rico era chen de grabó el boy por chen de la vuelvo y tenía el mejor micrófono de los tres en el que mejor cargaba las luchas de los 13 hacia lucir bien hasta un mapa y era el que tenía mejor ring psychology para poder vender su entrada vender su lucha vender su ángulo que en términos de talent wise tengo que irme con chen muy bien muy bien william voy contigo guau está como te digo a mí me hacen una pregunta si yo te preguntaré yo te daría una pregunta en qué sentido mejor en qué porque hay que medir tantas cosas y es tan difícil quizás decir quién es mejor que quién porque si ahora mismo tú eres el dueño de la compañía tú quieres vender taquilla a quién tú quieres a cuál de los tres tú escogería primero para vender a si tú sí sí exacto pero 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 uno de ellos tienes que escoger uno entonces si tú te pones a pensar yo tengo una empresa nueva y yo necesito a un uno de estos tres caballos para que me ayuden los talentos a quién yo escogería me entiende entonces yo quiero trabajar esta historia quién es el indicado para poner poder ponerlo en cualquier parte de la cartelera y haga que es que esa parte sea relevante maldita sea william cuando los tres fue el mejor deportivo no van a bien bonito pero lo pinto bien bonito porque es que la realidad pero para mí el más el más el más completo yo me voy con change también guau por el sentido de que y quien estoy 3 el trancó el bolo ahora eso me pasa por hablar yo podría yo pondría segunda bandera y tercero apolo segunda bandera y tercero apolo porque tercero apolo apolo tercero por el hecho por el hecho de de que fue más difícil trabajar no podías acomodarlo en todo como a ricky bandera ricky bandera tú lo es más pequeño es más más sabes se mueve más este persona que trabaja más personajes pues tú puedes sacarle más partida a banderas que apolo sabes no 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 es restándole méritos uno al otro los tres son excelentísimo pero un punto bien varios y un punto que tienen que entender la gente que es cierto es cierto y dimos y dimos y dimos dimos ejemplo mike lamentablemente yo voy a poner tercero a ricky bandera porque porque apolo de ponce eso no tiene eso no es el argumento más mierda que yo he escuchado solo tengo que poner a polo alante de ricky bandera porque yo soy de ponce tengo que poner a polo segundo no pero hablando claro este no es que no 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 importa donde los pongan los dos están ahí la cosa es que ellos son dos y tres y número uno es change de glamour boy por porque change de glamour boy cambió la lucha en puerto ricky sin change nada hubiese pasado sin change no hubiese sido sin change a polo y bandera no hubieran sido tampoco lo que llegaron a ser exacto porque él fue la pieza clave el primero exacto primer campeón este no y apolo en el ring para mí para mí y bandera era bueno bandera buenísimo y todo eso por hacer una charla mediante catita todo es por por lo de la charla de la breja y eso era el principio a principio principio mitad y final todavía está pasando factura por esa pero este pero me encantan los tres los tres para mí fueron o sea ninguno de los tres yo puedo venir aquí decir el fulano era un bacalao no 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 y no puedo porque si no digo eso soy un loco y yo digo aquí con la verdad porque yo hablo con la verdad nada más mi gente y pues y banderas era tremendo pero para mí apolo era era más mercadeable más con apolo podías llevarlo a todos lados aunque bandera tuvo mejores historias sí pero cuando tú pones apolo en un póster hermano eso era you know what I mean era era lo que tú veías un luchador pero chen tiene el paquete completo chen era micrófono chen era en el ring chen te vendía chen te daba le daba un personaje podía hacer de acuerdo lo que tú quieras y chen te lo hacía y es una pena de que chen está ahora mismo ema y hay desaparecido nadie sabe de chen ahora mismo y es una pena porque fue una persona bien 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 importante los chen de puerto rico yo creo que le ayudó a muchos muchachos si este en la lucha libre incluyéndonos a nosotros y fue y fue tremenda persona si este y chen de glamour boy número uno no hay break y el que diga lo contrario no sabe lo que está hablando exacto yo voy yo yo digo que número tres me voy con apolo y es por lo mismo que hemos hablado era un talento que si era mercadeable se supone que fuese la cara de la isla la cara de la lucha en puerto rico fuese y ese significado fuese el gran apolo olvídate de calo olvídate de rey olvídate de cali apolo era el hombre a tu llevar a donde sea así sea en la luna tú llevabas apolo a marte con los marcianos apolo se llama grande que ellos o sea el bolo debe ser el hombre tuyo el jinete pero su carrera como como talento como otros talentos yo he dicho tienen su maldición y es que tú puedes hacer hasta cierto momento cosas con él nunca hubo esa evolución el querido él ha querido hacerla en obviamente en el proceso de ahora como explicó raúl en pareja las cosas pero hay cosas que ya no se las compro porque para mí se supone que el tú es aquí y verlo ahora me molesta porque qué pasó a volver me entiende qué pasó apolo que que te jugó tú jugaste mal el negocio o el negocio te jugó mal a ti porque no fuiste es quien se supone que fuese la promesa el hombre la cara de la isla el era de shows en one pero como había creativamente habían cosas que lo impedían ser alguien más o jugar con diferentes personas más o ser versátil pues por eso me tengo que ir que ok él es tercero segundo ricky bandera obviamente por todas las opciones que ustedes han dicho de él ricky bandera es una persona que tú puedes variar con cual con cualquiera lo demostrado en méxico en eeuu en puerto rico me molesta que en puerto rico la generación de hoy en día de fanáticos y los medios nunca se la dieron a ricky nunca se vio a ricky como la cara de puerto rico no sé por qué en cierta parte si pudo serlo pero ese es el problema fue a méxico y lo hizo porque en tu isla y te voy a dar un ejemplo william es verdad o no es verdad cuando vas a promocionar un show de lucharía en puerto rico a traerme a chiqui traerme a invader traerme a carlos estaban esos players porque la atención la importancia respecto que le dan a ricky en méxico no se lo dieron en puerto rico y no yo no entiendo por qué yo creo que ese hombre igual y y déjame decirte una cosa ni apolo ni shane ni ricky tienen nada que envidiarle en términos de talento al invader a carlos estos tipos son estos tipos son mucho mejor luchadores sin de lo que fueron cualquiera de que me puedan mencionar especialmente carlos colón hasta el diamante es un caballo al lado de carlos colón es un caballo un gran luchador los años 70 que tiraba las patas volador y tiraba las tijerías y luchaba pero después se convirtió en un luchador de tipo altura de buches que era sangre 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 puño 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 sangre 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 estos tipos sabían invadar una historia y ahí luchar de verdad en dentro del ring hacer hacer una lucha que fuese entretenida en términos de acción también también hay que mencionar que banderas es un proceso que tuvo cambios en su carrera de él fue amoldando su personaje y cuando él ya llega después de de lo de vampiro todo que él está encontrándose muere quiñones se va a méxico pero él sigue allá trabajándolo y entonces allá yo creo que él él su pic real lo logra allá y por eso quizás en méxico él es uno de los grandes y en puerto rico si nuestra generación que lo vio trabajar no los fanáticos nosotros como fanáticos que lo vimos le tenemos el respeto este se la damos pues yo se la doy pero quizás generaciones nuevas no vieron ese ricky bandera que nosotros vimos y por eso ellos no se la dan exacto son como los fanáticos de lebron que no vieron a jordan jugar pero esto es el número uno papi change the glamour boy el hombre es que no hay duda no existe no existirá una persona americana que se siente boricua que se siente puertorriqueño perdóname canadiense perdón change te falta el respeto un canadiense que se siente boricua y cuál es boricua también si tú quieres a talento que me escucha tú quieres estudiar la lucha libre y tú quieres aprender a contar una historia change es uno de los que tú puedes revisar sobre su biblioteca y tú puedes ver como ese hombre 58 sonaba una alarma de música entraba miraba hay contact con los fanáticos conectaba sufría él creó su carrera sufriendo no él era de estos tipos luchadores que no necesitaba ganar no necesitaba el oro eran cosas adicionales que le venían pero él él hizo su carrera vendiendo él hizo su carrera sufriendo eso es lo que se identifica change por eso él es tan grande en promo en un general en el ring y como persona que pasó el alto el lado obviamente pasó el batón a muchas personas se la dio a muchas personas y como dijo will el principio programa te jalaba aparte te daba consejos muchas cosas mano muchos recuerdos tenemos y me siento contento de que pudimos estar en cierta parte de compartir con él y en esa etapa y ahí escucharlo a escucharlo hablar yo no muero otra vez y vivo quiero tener la misma vida que hay que saber quiero pasar lo mismo porque no me arrepiento de absolutamente nada no 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 hubo cabida para nadie más para nadie más cerrada cerradamente cerradamente no claro puesto donde son los puntos puestos y se explicó me encantó hablamos de muchas cosas hablamos de la historia de ellos parte pero hablamos también de muchos problemas que hay en el negocio de la hoja libre y específicamente en puerto rico nos quedamos que podemos quedar hablando mucho más y pasa el tiempo y no nos damos cuenta pero de verdad que gracias y primero me voy contigo willy dónde te pueden conseguir en las redes sociales sabemos que tienes tu negocio en aguada así que hablan un poco de su papá si seguro me pueden conseguir aquí a los íbaros estamos en la carretera 115 en aguada este restaurante completamente familiar este domingo es el esporte de la chamba después de la lucha libre aquí está los domingos lucha libre lo que hay aquí hay un teléfono para llamarte nos pueden conseguir en el 787-675-378-3783 no me equivoco no me acuerdo pero nos pueden conseguir a los íbaros en facebook así que nos pueden seguir denle like y gracias mi hermano por decir que sí por estar con nosotros y siempre escuchar tabla de lucha libre para mí es un placer raúl donde te conseguimos papá donde te conseguimos pues me consiguen en facebook me consiguen en la libreta de raúl alzaga en facebook me consiguen en arroba raúl alzaga en twitter y me consiguen en raúl alzaga.9 en instagram y aquí también perfecto libre online con mis panas albert hernández con mike dagger aquí en este gran debate y en esta ocasión con william aquí aprendiendo también un poco de lucha libre con él perfecto hermano y estamos contentos porque atlanta está ahí vamos allá dímelo mike dónde te conseguen dónde los consiguen ya ya ustedes saben dónde conseguirlo porque estamos todas las semanas que edición del 2 no lo pueden conseguir y los estamos velando que nos están siguiendo allá en el quinteto pr en facebook el quinteto pr en instagram el quinteto pr en youtube mike dagger 84 en instagram ustedes saben la que hay tenemos los bacalaos tenemos la nba y a lo mejor solo un día de esto aparece raúl por ahí la final al dante va para la final si o si eso se lo sabemos eso lo sabemos y mi gente consigues ahora lucha libre online en youtube recuerda entra youtube si no tienes email créate un email dale suscríbete dale la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de toda la programación que tiene la mejor página de lucha libre en español lucha libre online recuerda suscríbete campanita facebook twitter instagram lucha online donde sea nos consigue a vos podcast google podcast donde nos quieran escuchar así que también entra a lucha libre online clips están los programas completos pero también los partimos en cantito para que si no tienes tiempo de ver dos horas de programa de nosotros escuchando hablar pues puede ser el pequeño así que pendiente a todas las redes sociales william de la bella gracias mike gracias raúl un placer papá hablamos de lucha libre se me cuida mi gente bye